¡Hey! ¿Y qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Hoy vamos a estar jugando como Jesús. Sí, efectivamente, vamos a estar jugando como Jesus, no como Jebus. A ver, y antes de nada, este video no es para insultar a nadie. No quiero que se ofendan, aunque algunos sí lo van a hacer. Pero bueno, este video solamente es para entretener. Creo que es obvio, pero es que hay que dejar en claro por algunas personas. Pero bueno, me importa una caca, vamos a empezar este video. Dale like ahora mismo. Si quisieras caminar sobre el agua, ¿no? Estaría chévere. Suscríbete a este canal y ahora sí vamos a empezar. ¿Qué tal, chicos? Ya estamos aquí en GTA V con Jesús, ¿no? Está en Guaraches, no sé por qué, pero pues estamos aquí en el mueshe, en el mueshe. Como dirían los argentinos, ¿no? En el mueshe. Y pues en esta ocasión, sí, no solamente estamos vestidos de Jesús. Somos Jesús, claro que sí. Y para comprobarlo voy a hacer los siguientes. Espérate, no sé con cuál tecla era, pero creo que era con esto. Ah, sí, era con esto, ¿qué onda? No me lo puedo creer, chicos, se acaba de morir el pescado. Eso no estuvo chévere, pero a ver, le voy a aparecer un amiguito. Ay, no, también se murió. ¡Oh, espérate, espérate, espérate! Se me acaba de ocurrir una cosa. Por aquí hay un Jesús, pero no es un Jesús cualquiera. Es un Jesús fake, ¿no? Es igual a mí, pero él no es el verdadero. Presiona para hablar con Yeezy. Ya he hecho esto en un montón de videos, pero ya vieron eso. No se llama Jesús, se llama Yeezy. ¿Qué tal, hermano? ¡Ey! Se fue porque se dio cuenta que soy el verdadero. A ver, quiero hacer algo. Y espérate, no me acuerdo muy bien con qué tecla era, pero creo que era con esta. ¡Oh, oh! Me acabo de convertir en el Jesús fake. No me lo puedo creer. Y a ver... ¡Oh! Y ahora soy él. ¡Oh, qué onda! ¿Qué? Estoy flipando en este momento. Y bueno, chicos, lo que voy a hacer en este momento es sacar un látigo, ¿no? Para castigar a los pecadores. Claro que sí. Voy a hacer esto. Ahí está. ¡Oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¿Qué era eso? Lo agarré del trasero y lo empujé para acá. Amigo, ¿quieres pelear? Yo soy Yeezy. O sea, no te lo recomiendo. ¡Oh! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡El peor! ¡Ja, ja! Lo agarré de ahí. ¡Oh, ok! Eso sí que debió de haber dolido. A ver, señor. Te voy a agarrar de ahí. ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Oh, my God! Eh, Master Sensei. ¿Qué es eso? No, no se preocupen. Creo que no es... Bueno, sí es sangre. ¿Me puedo mover mientras hago esto? ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¿What? ¡Ah, qué onda! Y a ver, si me hago para atrás en lo que los... ¡Oh, eh! ¡Vean eso! Pero qué movimientos, ¿no? ¡Qué estilo! ¡Ahí está! Es muy divertido, ¿no? Este mod. Ahí está. Ya los estamos spawneando ahí en el océano. ¡Oh, qué onda! ¡Qué picardo, ¿no? ¡Qué picardo! ¡Qué buen ser humano! A ver, chicos. Me voy a quitar el látigo porque ya no lo necesito. Y en este momento voy a hacer que todos me sigan, ¿no? Me va a ser sencilla. ¿A qué te refieres? Pues vean eso. En 3, 2, 1... ¡Ahí está! ¡Vean eso! ¡Vean eso! La gente me va a empezar a rodear porque quieren un autógrafo, ¿no? No, mentira. A ver, es que todos me aman. Claro que sí. Todos son seguidores, ¿no? Son suscriptores. Son suscriptores de Jesus. Claro que sí. Y de hecho... ¡Oh, my God! ¡Eh! Me están empujando. No me estoy moviendo, pero a la vez me están empujando. ¡Qué carajo! Son un montón de personas. A ver, quiero escapar un poco. ¡Ay, lo siento, señora! Acabo de tirar a una señora. Y la acaban de pisar todos. ¡Qué carajo! Esto, más que un video haciendo Jesús. Parece un apocalipsis zombie, ¿no? ¡Oh, my God! Ey, esta señora no es creyente. Vean eso. No, no me hace caso, ¿no? Obviamente. ¡Oh, está viniendo el Jesús fake! No me lo puedo creer. Era evidente, ¿no? Porque si se viste como yo, pues también yo creo que será creyente. Digo... Ey, bueno, voy a predicar con la palabra del Señor, ¿no? Voy a decir unas palabras. A ver, a ver, a ver. Presionamos esta tecla y en este momento estoy hablando... ¡Ey, hay una persona tirada por ahí! ¡Se le ven los pies! ¡Se le ven los pies! ¡Ah, desapareció! No me lo puedo creer. ¿A dónde se fue? Ey, hay un señor ahí... No sé qué me está haciendo. Es muy extraño eso. Hay una señora, creo que estaba durmiendo por ahí. La de rojo. Esa de rojo, yo me la... ¡Oh, my God! De Buster Sensei. Este es un video cristiano. No puedes decir esas cosas. Lo siento. Oh, no, chicos. Ya, de verdad. Déjenme, por favor. Chicos, ¿qué carajo acaba de suceder? Todo se volvió súper lento. Me estoy dando vuelta en cámara lenta. No sabía que Jesus tenía superpoderes. ¡Vamos, Jesus! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, me subió una señora! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja! ¿Qué carajo? Espero que no se avienten, ¿no? No se avienten. No sean gilipollos. O sea, síganme. Pero no de esta forma. Me refería a mis pensamientos. Nada. ¡Vean eso! No tengo armas, obviamente. Están bajando todas las escaleras. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo, chicos? ¡Soy Jesus! ¡Soy Jesus! No me lo puedo creer. Y puedo robar un auto, ¿no? Yo creo que sí. ¡Ey, déjenme robar un auto! No, no me dejen robar un auto. ¡Ja! ¿Qué onda? A ver, yo creo que así sí. Ahí está. ¡Ey, ey! ¡Jesus está robando un auto! ¡Listo! Me metí. ¡Qué onda! Son un montón de personas. ¡What the fuck! Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Pero, chicos, ya me voy. Ahí se ven. ¡Ja! Los veo en misa el domingo. ¡Ay, no! ¡Ja, ja! Ya, déjenme, por favor. Yo solamente quiero ser una persona normal. A ver, quiero spawnear un maravilloso pescado, ¿no? Ahí, por ahí. Perfecto. ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Oh, my God! Ey, esto está muy raro. Se los juro. Esto está muy extraño. Nunca había jugado como Jesus en GTA V, ¿no? Hola de nuevo. Estamos aquí otra vez. Y en esta ocasión he venido a la casa de Franklin. ¡Aquí está Franklin! ¡Ey, vean eso! Franklin está aquí. Está festejando que venimos con él. ¡Ah, qué onda, chicos! ¡Qué crack! Obviamente, Franklin está muy feliz. ¡Ja! ¡Qué capo, chicos! Nunca había visto a Franklin sonriendo de esta manera. ¡Qué picardo, ¿no? ¡Ja! Y vean, yo estoy bailando aquí con Jesus. ¡Qué picardo, ¿no? ¡Qué picarda escena! ¡Ja! ¡Qué carajo! Bueno, Franklin, vente. Vamos a ir al table. ¡Oh, no! ¡Qué carajo! Esa no la voy a poner en el video. ¡Hemos llegado ya aquí al lugar más esperado por Franklin y Jesus combinados! ¡Claro que sí! ¡Al table, ¿no? ¡Qué delicia! ¡Claro que sí! ¡Ahora sí, chicos! Pues vamos a entrar, ¿no? ¡Claro que no! ¡Pues no! ¡No, obviamente no, Franklin! ¡Ah, qué carajo! Bueno, vamos a pegarle a este señor. ¡Ah, qué onda, qué onda! ¡No, no, no! Amigos, era de broma. Era para que creyeranme en mí. Yo lo voy a revivir. No se preocupen. No sé cómo revivirlo. Rayos, yo ya no me acuerdo cómo revivirlo. ¡No! ¡Franklin, ayúdame! ¡Ja! ¡Maldición! No sé cómo le voy a hacer, pero tengo que salir de aquí. Evitar que me persigan. Y, por favor, es que no quiero que pase nada. Listo, ya no me están siguiendo. Ya, ya, ya se calmaron. Perfecto, Franklin, no te vayas... ¡Ay, no! Iba a decir, Franklin, no te vayan a atropellar, pero ya atropellaron a ese tipo. ¡Ey, es una señora! ¡No, no le hagas eso! ¡Eh, qué carajo! ¡Es una señora! ¡Cálmese! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya, ya, bro! ¡No, no, no! ¡Se le aventó la señora! ¡Qué carajo! Bueno, ya voy a revivir a este tipo. No me voy a preocupar por los de allá. ¡Ey! Ya, ya dejo ir a la señora. No sé si lo vean, pero sí. Ya dejo ir a la señora. ¡No, no, 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 no! Yo lo quería revivir. Ustedes no, por favor. ¡Ah, no! Ok, bueno, no se preocupe, señor paramédico. Para que crean en mí, yo voy a revivirlo, ¿no? Vean esto. Eh... Ah, no lo puedo revivir. ¡Ah, qué onda! ¡Eh! ¿Por qué no lo puedo revivir? ¡Qué raro, ¿no? ¿Pero qué carajo? Ahí está. ¡Ah, qué onda! ¡Eh! ¿Por qué estoy vomitando? ¡Eh! ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Por qué? ¿Por qué estoy vomitando? ¡Eh! ¡Eh! Esto no tiene nada de sentido, de verdad. Se los juro. ¿Qué carajo? Creo que se mareó de... De aparecer tantos pescados. ¡Eh! Pero yo solamente quería... ¡No, no, no! ¡Vájale, vomito! ¡Qué carajo! Bueno, pues, en definitiva, no pude revivir ese men. Voy a... A matar a otro, ¿no? Para poder intentarlo de una nueva forma. ¡Eh! ¿Por qué todo se está yendo a la ñonga? Señor... A ver, ya cálmese, por favor. Yo peleo con usted. No hay problema. Yo lo defiendo. Ahí está. Ya, ya, ya lo matamos, creo. Y ahora lo vamos a revivir, ¿no? Ahí está. ¡Uh! ¡Vean eso! Lo reviví. ¡Ah, qué onda, eh! Ya todo se descontroló. Mejor aquí voy a despedir este video, chicos. En fin, espero que les haya gustado este video. Que no se hayan ofendido, por favor. Bueno, yo creo que sí se ofendieron algunos. Da igual. Sin nada más que decir. Suscríbete a este canal. Dale like a este video. Like, favoritos, comenten. Suscríbanse. Obviamente, sígueme en Twitter, Facebook e Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, bitches.